En el segundo día de actividades de las Jornadas Musicales de Candelario Wizard 2023, el gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, Ramo López Velarde, ofreció los conciertos del guitarrista Arturo Javier Ramírez Estrada, en la capital del estado, y el del Ensamble Génaro Codina de la ciudad de Jerez, Zacatecas. El patio central del Museo Zacatecano fue sede de la presentación musical de Arturo Javier Ramírez Estrada, guitarrista y profesor investigador originario de las Varas Nayarit, quien ofreció el concierto titulado La Guitarra en el Clasismo Mexicano. Durante la velada musical, el público pudo disfrutar de formas musicales para guitarra de siete cuerdas del siglo XIX mexicano, un conjunto de obras anónimas que incluyó el waltz, minuet alevandado, baile inglés, minueto de la corte, bagota, waltz trío, rondo y sorongo. Posteriormente, Arturo Javier Ramírez Estrada interpretó piezas de carácter para guitarra de siete cuerdas del siglo XIX francés, una selección de Divertizment de Napoleón Coste. El programa incluyó las piezas 1, 4, 6, 9, 12 y 16. El guitarrista y profesor investigador es uno de los pocos músicos que ejecutan repertorio clásico para guitarra de siete cuerdas, lo que lo convierte en un referente en la materia. Ramírez Estrada es licenciado en música instrumentista, guitarra, por la Universidad de Guanajuato, así como maestro y doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid en el campo de la musicología e interpretación. A su vez, el Teatro Hinojosa de Jerez, Zacatecas, fue escenario del concierto del Ensamble Género Codina, bajo la dirección artística del maestro Antonio Hernández Castañeda, agrupación que tiene como objetivo difundir la música de diferentes géneros en una gran variedad de escenarios y propósitos. En esta ocasión, el público pudo disfrutar de un programa musical de gran calidad, con obras de destacados compositores como JB Banjal, Antonín Borac y Candelario Guizar. El concierto comenzó con el divirtimiento en G de JB Jangal, el cual consta de cinco movimientos, Alebro, Menueto, Adagio, Menueto y Alegio. Para cerrar el concierto, el Ensamble Género Codina presentó a una onda, de Candelario Guizar, obra que forma parte del archivo Guizar y que fue adaptada por Antonio Hernández Castañeda. La agrupación está conformada por músicos de gran trayectoria, quienes buscan consolidarse como una propuesta alternativa, gracias a su dotación instrumental que consta de flauta, viola, violonchelo, piano y dos contrabajos.